¿Cuáles fueron algunos desafíos que ya enfrentaron antes de comenzar este nuevo proyecto? Creo que el primer desafío fue... fue nuestra propia... nuestro propio miedo con Siete Cajas, ¿verdad? Que fue un éxito tan grande y lo que... por ahí la expectativa que la gente iba a tener con este segundo proyecto. Cuando Juanca escribía, se bajaba y me decía cuando yo escribía Siete Cajas no tenía esta presión. Yo le miré y le decía, y sí. Pero yo me iba a relajar, y sí. Pero se subía otra vez a escribir. Hasta que después, o sea, es como que volvimos a nuestra esencia de decir quiénes somos, qué es lo que nos gusta hacer en la vida, ¿verdad? Entonces es como que empezamos a relajarnos. Y pues está todo el tema de que la gente vuelva a creer, ¿verdad? Vuelva a creer, vuelva a apostar. Es un proyecto más caro porque... Porque digamos que a partir un poco de esta evolución de nuevas películas se dignificó también el trabajo, tanto de los técnicos, de los actores. Entonces, digamos que también el presupuesto es mayor. Entonces... Y después que estamos en un proceso de crecimiento. Entonces es como que tenemos profesionales en muchas áreas, pero todavía nos falta aprender. Y nosotros somos muy de querer hacer las cosas acá, ¿verdad? Entonces, creo que esos son los principales desafíos. Gracias. Juan Carlos. Gracias. Buenas noches. Felicidades por este proyecto. Acá Jorge Baronella de ese color. Un gusto verlos. Y saber un poco acerca del guión. Sabemos que tenés una forma bastante afilada de contar historias. Que sos perfeccionista. O sea, ¿cómo trabajaste el guión, en este caso con la colaboración, con Fernando Castez, que también colaboró con El Hijo de la Novia, justamente? ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto? En realidad, o sea, una vez que yo termino un primer borrador, la primera vez que me corrige es Tana, ¿verdad? O sea, la primera vez que me baja la caña y que me dice esto, me gusta esto, no ver. Y hay mucha gente. Está Tito Chamorro, está Bucataldo, está María Democio, Marcelo Tolse, está Sergio Colmán. Y muchísima gente. Y en realidad, él nos había escrito por el guión de Siete Cajas. Y teníamos el contacto de él. Entonces, nos atrevimos, le dijimos la posibilidad de enviar el guión y tener una devolución. Y entonces, él accedió y aprovechamos el viaje que fue para los premios Cóndor. ¿Cóndor era? Cóndor de plata, sí. Y entonces ahí me reuní con él y hablamos dos días enteros de lo que le parecía y las cosas que había que mejorar y afilar y qué sé yo. O sea, un proceso muy lindo de entender también cómo ellos manejan la estructura. Pero también soy consciente que hay realmente muy buenos profesionales paraguayos que colaboraron acá con nosotros y que hicieron que esto realmente madure. Como dije en un momento, yo creo que la escritura es importante, pero la escritura es más importante aún. Y realmente la escritura llevó... O sea, la escritura, bueno, tardó, no sé, tres años, pero pasar en limpio tardó, no sé, dos meses, pero la reescritura tardó otro un año y medio. O sea, realmente es ahí donde vos sentís que va tomando forma. Y también quiero nombrarle a Mario González Martín, que está ahí, que participó en el Eje Concepción, está trabajando con nosotros hace siete años, es actor, y participó también en este proceso de reescritura y del Storyboard, que tiene 700 páginas, se hizo el Storyboard de punta a punta la película, porque es una película muy complicada, entonces decidimos hacer ese trabajo y la verdad que gracias Mario y a toda la gente que nos ayudó en este proceso tan completo. Gracias. 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 Gracias.